Y ahora si me voy el bus Mira, 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 como sea vas a ir al colegio Es más, ahí ve, en ese Buena Señor, necesito llevar a la niña por aquí cerca Al colegio porque el bus me la dejó Mándese tranquila Ella sola, porque es que yo voy a una reunión aquí en mi trabajo No señora, eso es mucha responsabilidad Ay no, mamita, ¿qué rayos? Por favor, Luciana, ay señor, yo le doy 100 dólares ¿Cómo? No faltaba más, no Vas a bajar allá en el colegio Por 100 dólares le plancho hasta la pollina a Trump No, me quijo lleno ¿Y tú tienes aire? Sí mamita, pero se lo eché a lo cabo Pero de dónde sacó este barco pirata De seguro hoy tengo una pesadilla No, 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 no No, yo soy Luciana, ¿por qué? No se me apagó esta verga Me tiene que llover porque si no, no hay aire, tú mire Yo te llevo como sea ¿Qué pasó? Yo te dije que como sea te llevo No